¿Estás listo? ¿En serio? Ok, en serio. ¿Cómo te llamas? En mi cuarto, ya te dije. Oh, ok. ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuántos son esos? Tres. ¿Esos no son tres? Cuatro. Cuatro, muy bien. ¿Dónde vives? Aquí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama aquí? Erex House. Oh. ¿Y con quién vives? Con mami, Dioniso, mi papi y yo. ¿Y vas a la escuela o no? Sí y no. ¿Sí y no? ¿Por qué? Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sí y no vas a la escuela? ¿Por qué? Porque, I shake a booty. ¿Monday? Porque, I shake a booty. ¿Y shake a booty? Sí y no. Oh. 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 What are these called? Eyebrows. Oh. Oh. Eyebrows. Where are they? Show me where your eyebrows are. Oh. That's nice. And who's your best friend? Anissa. ¿Anissa es tu mejor amiga? Sí. ¿Qué tal en la escuela? Hay muchos amigos de mis amigos. Hay muchos amigos de tu familia. ¿Qué son sus nombres? Uno Luis es otro Rick y Arthur y otro Arnold y Liano. Yo pensé que Luis te peleaba. Sí, pero este time sí te peleaba. Oh, ¿todavía estaba bien? ¿Y cómo se llama la girl que es tu friend? Oh, ya sé, ya sé. Um, ¿cómo se llama la girl que es tu friend? Um, ya sé. Um, ¿cómo se llama? Um, ya sé. Ok, a Mia. A Mia. Is she nice or she's mean? He's mean and he's nice. He's mean and he's nice? Yes. Y te dice, come here, Eric, give me a hug. Yes. ¿Y tú le das un hug o no? No. No. Uh-huh. Ok. I don't like hugs. You don't like hugs? No. What do you like? I like shikaboodies. You like shikaboodies? I can go for those chickens. No son chickens? Sí, son chickens. Son crows. Yes, son birdies. Birdies. Uh-huh. I need some birdies. Ven, siéntate. Pero platícame pues. Eric. Eric. What are you doing, dude? Ah, you have my little feet. Ok, that's a side. What are you going to be for Halloween? A soldier right there. A soldier? That's my costume. Oh, very nice. What is Anissa going to be? I know. Siéntate porque no te puedo seguir. A bruja. A bruja? Yes. I don't know. Y what are your friends going to be? I don't know. You don't know? I haven't heard of that, Eric. I've never heard of, I don't know. Papi, what do you want to be when you grow up? I want to be Iron Man. Iron Man. Iron Man. Q-S-I-A. Huh? Q-S-I-A Iron Man. Es que no te entiendo porque no te sientas bien. Q-S-I-A Iron Man. Oh, I see. Siéntate bien, por favor. Are you supposed to be jumping on the couch? No, I'm not jumping. What are you doing? I'm supposed to do this. No. Upside down. You're supposed to be sitting. I'm supposed to be jumping. No. Oh, look at those chickens and look at these chickens. What? What's your favorite animal? My favorite animal is, I know, piggies. Piggies? I thought so. And how was school today? Good. ¿Qué hiciste? Que no. Hmm? ¿Por qué? Ya te dije eso. ¿Por qué? Ya nos vemos. Ya nos vamos. Y... Y... Y no, uno de los dos. Yes. No son. Voy a ver la comida de Anissa. Anissa, ¿con Roberto? ¿Con este listo? ¿Oro y su hielo? A ver, ¿del tuyo? A ver, ¿dónde está? A ver, el tuyo, ¿qué color está? ¿Qué color es ese? Uh, hielo o orange. Hielo. A ver. Ok.